Las quinielas están a todo lo que dan en este mundial y nosotros no nos podíamos quedar atrás. El equipo de Cultura Colectiva News que ha estado trabajando arduamente para que estés lo más informado durante el Mundial en Rusia, se dio a la tarea de realizar su propia quiniela mundialista, eso sí, todo basado en datos proporcionados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación y... Pues también en nuestras corazonadas, ¿quién hará el ridículo en nuestra quiniela mundialista? Foto, Cultura Colectiva News Colombia vs Japón se enfrentaron también en el 2014, específicamente el 24 de junio. Lo hicieron en el marco del Mundial en Brasil. Colombia estaba liderada por el extraordinario James Rodríguez, situación que se repite para este Mundial. El equipo tiene calidad suficiente para repetir aquella historia en la que avanzaron hasta cuartos de final. En el caso de Japón, esta es su sexta participación consecutiva en una copa y tampoco hay que confiarse de ellos. James Rodríguez será fundamental en el planteamiento de Colombia. Foto, Remezcla, Polonia vs. Senegaya motivación de los africanos es grande, comenzando porque en este Mundial, al Lousy se hará historia convirtiéndose en el primer africano en ser capitán y entrenador de su país en una justa mundialista. Aunque no sabemos si el portero Kadime Ndiaye mantendrá su puesto como titular, ni si se habrá recuperado a tiempo de su lesión el jugador Kara Mbodi, Senegal es un favorito en nuestra quiniela. Y pues lo sabemos, aún teniendo a Lewandowski, Polonia nunca debe descartarse, al Lousy se ya hizo historia en el Mundial en Rusia, foto, Twitter, Rusia vs. Egipto Salah publicó apenas ayer en sus redes sociales que estaría listo para este encuentro. Quizá el faraón de Egipto pueda por fin hacer algo por su equipo y no porque no haya querido hacerlo antes, simplemente que esa lesión sufrida en la final de Champions League no le permitió debutar con su combinado en el Mundial, durante la derrota ante Uruguay. Rusia supo lidiar con la presión del anfitrión al menos en el primer encuentro y con una aplastante victoria ante Arabia Saudita, si logran el triunfo hoy, prácticamente estarán sellando su pase a la siguiente ronda. Mohamed Salah está listo para debutar en Rusia con la selección de Egipto, foto, Televisa Deportes, podría interesarte, Mohamed Salah confirma que está listo para debutar en el Mundial Vas perdiendo las quinielas, usa nuestro predictor para ser un ganador, la Walmaraz, periodista egresada de la FES Akatlán.